Hola con todos, les damos la bienvenida a la tercera edición de Fútbol Fee y continuamos con el análisis de los fichajes realizados por los equipos de la Liga de Fútbol Profesional Peruano. Empezamos rápidamente analizando el número 1, Ernest Nungaray, del Sport Boys al Ayacucho FC. Ernest Nungaray se caracterizó por ser un futbolista con mucha capacidad para llegar a área contraria. Media punta en su origen, en realidad es un futbolista que cuajaría muy bien en la primera línea de volantes, que es algo que en el equipo de Mario Viera destaca mucho. Vale decir que Tarek Carranza y Mejía fueron futbolistas importantes en el equipo de Mario Viera, que peleó por evitar el descenso y durante la última parte del año incluso tuvo opciones de ganar el clausura. Así que Ernest Nungaray es un futbolista que en este esquema podrá destacar mucho, siempre y cuando mejore una tarea pendiente, que es la de la finalización. No tiene la técnica suficiente para mejorar, para definir, pero podría mejorar. Número 2. Christian Palacios, del Puebla Mexicano al Sporting Cristal. Christian Palacios es un delantero con una gran capacidad para llegar al gol. Es un futbolista que va a ser importante para rearmar ese tridente ofensivo que tan buenos resultados le dio al Sporting Cristal durante el año pasado. Ya con Canchita González por derecha, con Emanuel Herrera al medio y con Christian Palacios por izquierda, tendrá a Christian Palacios la opción de ser Marcos López, pero con un plus adicional. ¿Cuál es el plus? La de tener mucho gol. Lee muy bien el juego, sabe aprovechar las situaciones que pueden generar Canchita González y Emanuel Herrera, pero tiene esa virtud importante que es la de concretar todas esas situaciones que se puedan generar. Así que el ex ariete de Peñarol va a ser un futbolista importante para el Sporting Cristal de cara a lo que se viene en Copa Libertadores y de cara al campeonato nacional. Número 3, Robinson Aponsá, futbolista colombiano que llega del Jaguares de Córdoba a el Alianza Universidad. Robinson Aponsá es un delantero colombiano que se destacó en el fútbol peruano, más exactamente en el Alianza Atlético de Zubiana al convertir 30 goles en casi 38 partidos. Unos números importantísimos para un delantero de un cuadro de nivel medio en el campeonato local. Robinson Aponsá va a ser importante para el Alianza Universidad porque es un delantero que maneja los dos perfiles, es un delantero con capacidad para salir de los rivales y poder rematar sea con derecha o con izquierda. Adicionalmente a ello es importante definir o es importante señalar que Robinson Aponsá es un futbolista que puede abarcar muchos metros con gran explosión, con mucha velocidad y que sin ser muy alto es un futbolista que puede ganarse la vida entre los defensores centrales. Con lo cual Robinson Aponsá le garantiza a la Alianza Universidad en la búsqueda de permanecer en primera división mucho gol. Así que eso es todo en cuanto al análisis de los tres fichajes. Les invitamos a comentar en el área de comentarios, a dar me gusta al video, a suscribirse y activar la campanita. Los esperamos pronto y no olviden visitar el blog. Muchas gracias, nos vemos.